qué tal amigos cómo están este nuevo vídeo para canal en esta ocasión voy a hacer un dibujo que ya había hecho en el 2016 simplemente que lo volveré a hacer para ver qué tanto mejorado no siendo más espero que les guste el siguiente vídeo no realmente el dibujo que voy a realizar el día de hoy o voy a redibujar es uno que había hecho en el 2016 que es de una hada en esta ocasión bueno intentar de que sea un poco más realista por eso empiezo a utilizar varios tonos en la parte del cabello tonos y colores que vienen siendo como lo es el café y un poco de marrón así luego primero le voy a colocar como la especie de sombras que va a llevar el cabello para posteriormente colocarle el color principal del cabello que es color dorado esta actividad o este ejercicio para muchas personas que lleven dibujando cierto tiempo si quieren saber si han mejorado pueden hacerlo así mismo pueden ir comparando y saber lo que han mejorado y lo que les falta por mejorar así mismo pueden tener como un punto de comparación y ver sus fortalezas y debilidades en lo que deben trabajar hace un tiempo yo no sabía muy bien hacer el efecto de cabello o ese estilo de sombras que lleva característicamente el cabello por lo cual me enfoque mucho en esta parte y vi que mejore bastante entonces por eso dije voy a realizar este tipo estilo de dibujos para saber cuánto he mejorado y qué debo mejorar efectos como las plumas es importante en este estilo de dibujos porque como les había dicho quiero que sea un poco más realista entonces pues el estilo de las plumitas que tiene en la cabeza quiero también que tenga bastante detalle así mismo le va a dar ese estilo realista que busco con este dibujo teniendo las sombras marcadas así de fuerte es simplemente ya con el color dorado se lo paso por encima del cabello y eso hace que termine tener ese efecto de cabello que es lo que estoy buscando luego de tener la parte del cabello que era lo que como que más me interesaba que se diera mejor ahora vamos con otra parte muy importante que viene siendo la cara el rostro del personaje como les había hecho va a ser un poquito más realista entonces por eso voy a utilizar lo que viene siendo el color marrón y café para primero agregarle las sombras del rostro ya después de haber marcado también las cejas de color dorado no entonces por eso primero marcó las sombras oscuras y con el color marrón marcó las sombras más leves es lo mismo que en el cabello simplemente marcas primero las sombras y ya después de tenerla le pasa el color principal en el rostro viene siendo el color durazno o color piel en este caso simplemente que el color durazno es como un poquito más cálido y ahora en la parte de los ojos me guíe me ayude mucho con lo que viene siendo un esfero o micro puntas para que se vieran más y además contraste los ojos y se vieran más marcados la parte de la luz de los ojos ya saben siempre utilizó lo que viene siendo puntos de corrector para que se vea el efecto de vida y no se vea manchado y ahora venimos con lo que viene siendo la parte del cuerpo en el dibujo pasado había marcado lo que era el cuerpo sí pero no se vea manchado no tan definido, no tenía mucha idea sobre esto, entonces por eso el atrapasueños traté de hacerlo de la mejor manera posible de esta manera me guié, fue viendo imágenes porque así de memoria no me lo sé pero pues ya viendo imágenes uno se da como cierta idea de saber como es un atrapasueños, así mismo hice para colocarlo principalmente y no cuando marcara el color piel del cuerpo, no pudiera trazar bien lo que vienen siendo como las figuras que tiene por dentro, porque lo hice con un esfero escarchado color azul entonces por eso primero marqué lo que viene siendo el atrapasueños en este caso lo que voy a hacer es el mismo efecto morado que había manejado en el dibujo pasado de hace tiempo, entonces voy a marcar el color morado pero voy a tratar de manejarle un poquito más de detalle, un poquito más de textura, entonces por eso no voy a manejar la intensidad pareja en todo el vestido sino que voy a utilizar un morado oscuro para los bordes y un morado clarito para rellenar bueno, en esta parte también vuelvo a hacer el mismo atrapasueños grande al lado posterior de la muñeca o de la hada y para que quede igual a la anterior trato de hacerlo muy parecido pero que tenga mejores rasgos le agrego una que otra cosita y por último lo que vienen siendo las alas le hago un poquito de detalle no lo voy a hacer tan saturado pero si lo voy a hacer un poquito de detalle para que se vea un poquito más más elaborado el dibujo y como lo saben ya las partes restantes en el dibujo principal o el original tiene marcado negro entonces este voy a hacer lo mismo voy a marcarle esos espacios en blanco con marcador negro y le haré unos punticos con micropuntas o corrector entonces como pueden ver este es el dibujo ya hecho espero que les haya gustado el video compartanlo no olviden darle like suscribirse al canal si no lo han hecho y nada, que es de congo 10 ¡Suscríbete al canal!